¡Oh, no! ¡No veo! ¡Estoy ciego! ¡Ciego! ¡Ajá! ¡Inocente! ¡Venga! ¡Venga! ¡Inocente! Ese cartón de leche lo dejé seis semanas encima de un radiador. ¡Inocente! Te vas a enterar, Homer. Te voy a gastar una buena. Tú mucho hablar y poco inocentar. Te vas a acordar toda tu vida. No gastarías ni una inocentada a tu madre, aunque tuvieras una máquina de hacer inocentadas. ¡Qué asco! ¡Inocente! ¡Inocente! ¡Inocente!